¡Donald! ¿Sabes que jalas dos tenders? Tienes el de Douglas detrás del tuyo. La unión se rompió. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Qué dices? ¿Tengo el carbón y agua de mi hermano? Así es. Y Douglas está... ¡Atascado allá en la nieve! Douglas no tenía conductor ni maquinista. Y sin calor en la caldera. Pero Donald estaba decidido a encontrarlo. ¡Doggie! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por aquí! ¡Doggie! ¡Doggie! ¡Delicioso! ¡Qué buen chocolate! ¡Toby! ¡Has visto a Douglas! ¡Sí! ¡Lo vi! Estaba en el cruce. ¡Donde lo dejaste! ¡Pero acabó de pasar y... ¡No había rastro de él! ¡Creí que habían peleado! ¡Sí, sí! ¡Pero es mi hermano! ¡Y él está atascado por ahí en el frío! ¡Doggie! 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 ¡Donnie! ¡Donnie! ¡Estoy por aquí! ¡Ah! ¡Doglas! ¡Me da gusto verte! ¡Ah! Y yo a ti, Donald. Creí que estaría aquí por siempre. Sí. Y tal vez nos quedemos aquí un rato. No tengo agua. ¡Tienes mi tender! Tal vez quede alguna gota adentro. ¡Brillante! Significa que te llevaré al taller. A ver, te calentaremos de nuevo, Doggy. ¡Ah! El saber que mi hermano vino por mí ya me hace sentir calor. Donald llevó a Douglas al taller para reparar su unión y remolcar a su tender. Siempre se agota tu agua. Al menos tengo carbón. ¿Carbón? ¡Que es mío! Como todos los hermanos, a veces, Donald y Douglas discuten. ¡Te tardaste en venir aquí! ¡Ah! Sigue y calla. Pero sin importar cuántas veces se separan, Donald y Douglas siempre terminan juntos. No era divertido estar en el cobertizo sin hacer nada. ¡Ay! ¡Qué tonto es Sir Topham Hatt! ¿Qué pasa con mi actitud? Solo quería esforzarme, ser realmente útil. Pero luego, esa mañana, Sir Topham Hatt volvió de nuevo y James trató de arreglar todo. Lamento haberme molestado antes, señor. En serio, quiero trabajar hoy. Quiero ser útil. Muy bien, James. Pero espero que te portes de lo mejor y no te lamentes. ¡Sí, señor! ¡Por supuesto, señor! ¡Me portaré de lo mejor! ¿Desperdicios? ¿Basura olorosa? Pero, pero, ¿por qué no puedo llevar carros limpios de nuevo? Edward se llevó los coches hoy. ¿Sir Topham Hatt lo ordenó? Por desgracia, James tenía demasiado mal humor para trabajar a prisa y le llevó mucho llegar al basurero con su carga. Y aún más, llegar al patio de maniobras. ¡Ay, qué actitud! Y aún no tenía coches que tirar. ¡Hola, James! ¡James! ¡Hola, James! James, hoy recibí tantas quejas de ti como las que recibí ayer. Estás malhumorado y eres grosero con otros trenes. Te tardaste demasiado llevando tus vagones de lado a lado. Necesitas cambiar tu actitud, joven tren. ¡Oh, vaya! ¿Cambiar mi actitud? ¿Cómo voy a cambiar mi actitud? ¡Qué cara, James! ¡Luces más enojado que yo! Nadie es mejor haciendo caras sombrías que James. ¡Basta de reír! ¡Bobo! ¡Eso es, James! ¡Eso está mucho mejor! ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que cambias tu actitud? ¡Por favor, James! Pon una sonrisa en tu rostro. Tenemos trabajo que hacer. ¡El último en llegar al patio es un vagón de freno viejo! ¡El pobre Skiff se sintió indefenso mientras el viento lo empujaba. ¡Ay, Joe! ¿Dónde estás? Oliverito, tienes razón. Solo soy un pequeño bote y tengo mucho miedo. ¡Y hubo más problemas! ¡Ay, no! ¡Jove! ¡Jove! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no, no, no! Doc por fin había acabado y había girado para volver a Tidmouth. Pero no sabía que había caído un árbol en la línea adelante. Tampoco Oliver, quien por fin iba a casa con Toad en la dirección opuesta. Oh, casi no veo nada con tanta lluvia. Ya quiero acabar el trabajo. Oh, la tormenta está empeorando, señor Oliver. ¡Decuida, Toad! ¡Casi llegamos! ¡Adelante! ¡Tú puedes! ¡Ay, qué desastre! ¿Quién vendrá a salvarme en la tormenta? ¡Ay, no! ¡El silbato de Doc! ¡Llegará en cualquier momento y chocará con el árbol! ¡Ay, un minuto! ¡Chocará contra mí! ¡Pero la voz de Skiff fue callada por el viento! ¡Ay, no! ¡No me escucha! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Mi vela! ¡Si pudiera liberar mi vela, tal vez podría pedir ayuda! ¡Ah! 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 ¡Pero no es el silbato de Doc! ¡Ah! ¡Debe ser! ¡Oliver! ¡Ay, no! ¡Debo! ¡Le! ¡Mandarte! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Oh, señor Oliver! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Skiff! ¡Eres tú! ¿Qué pasó? ¡Mi vela se desdobló y mi ancla se soltó y la ventisca me trajo hasta aquí! ¡Qué suerte que lo hizo! ¡Porque si no, ambos hubiéramos chocando con el árbol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo tenía tanto miedo! ¡No sabía cómo pararlos porque mi vela estaba atrapada! ¡Pero luego pude liberarla! ¡No salvaste, Skiff! ¡Eres el bote de vía más valiente que conozco! ¡Eres el bote de vía más valiente que conozco! ¡No! 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 ¡Cantos bailarines! ¡También acróbatas! ¡Maravilloso! ¡Setting Cray wtf! A la mañana siguiente, Daisy estaba cansada… pero seguía muy emocionada… ¡Ahí viene Daisy! Y recordó las instrucciones de Sir Topham Hutt acerca de esforzarse. ¡Ven, perrito! ¿Un perro? No quiero huellas lozosas en mi alfombra. Por favor y gracias. ¡Ay, no! Y en la siguiente estación, los pasajeros comían helado. Así que Daisy no paró ahí tampoco. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡No quiero helado en mis asientos! Y en Bluff's Cove, los pasajeros venían de la playa. Y no quiero arena en mis asientos, ¿no, señor? Reluciente y sin un grano de arena en los asientos, ni manchas pegajosas. En sus ventanas, Daisy aguardó en la estación de Knapforth por sus pasajeros especiales. ¡Oh! ¡Qué indignidad! Yo jamás tiraría de un viejo vagón de carga como ese. Entonces, llegaron los pasajeros especiales de Daisy. Disculpen, ¿les importaría irse, por favor? Aguardo a unos pasajeros muy importantes. Una troupe de artistas. Pero, somos artistas. ¿Ustedes son los artistas? ¡Claro que sí! ¡Tarán! Yo esperaba algo más. ¡No! ¡Imposible! ¡No puedo tirar de eso! Yo debo lucir de lo mejor. ¿Sería malo para mis frenos? Y hubo problemas. ¡Espera! ¡Alto! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Pero Stratford sabía que su batería no lo llevaría a Harwick. Así que dejó el vagón de carga. Daisy estaba decepcionada porque sus pasajeros especiales no eran tan especiales como ella esperaba. ¡Ay! ¡Puedes ir aquí! Pero cuando Daisy llegó a Harwick, sus pasajeros especiales se decepcionaron. ¿Dónde están los niños? ¿Para qué hacer un espectáculo infantil sin niños que lo vean? ¿Un espectáculo infantil? ¿Dónde está el resto del equipaje? ¡Uy! ¡Qué bueno que traje las marionetas conmigo! ¿Espectáculo de marionetas? ¡Sí! ¿Pero cómo haremos el espectáculo de marionetas si no tenemos un guiñol? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto no es lo que había imaginado! Y ese era el problema. Daisy dejó que su imaginación la engañara. Les presumió a todos del espectáculo especial y jamás imaginó que sería un espectáculo de marionetas para niños. ¡Oh! ¡Daisy! ¡Estoy sumamente molesto contigo! ¡Ah! ¡Tuve que pedir un autobús especial porque no quisiste parar por los niños! ¡Oh! ¡Pero al menos llegaron! ¡Oh! ¡Que comience el espectáculo! ¡Ay! ¡Lo siento, señor! ¡Pero no traje el vagón con el teatro guiñol, señor! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Entonces! ¡Bueno! 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 ¡Yo no sé qué voy a hacer ahora! ¡Ahora! ¡He decepcionado a todos! Daisy supo que los niños estarían muy decepcionados si ella no hacía algo. ¡Ah! ¡Bien! Hablando como una locomotora de diésel bien equipada, tal vez tenga una idea. ¡Es culpa, Judy! ¿Te importaría guardar estas salchichas por mí? ¡Oh, no! ¡Jamás podría hacerlo! ¡Las salchichas son malas para mis piernas! ¡Ay, Judy! ¡Suenas tan bien equipada! ¡Sí! ¡Soy totalmente moderna y de último modelo! ¡Y no guardaré ninguna sucia salchicha! ¡Toma las salchichas! ¿Necesitas a salchichas sucias, tontos teatros o a los niños de la audiencia? ¡Sólo me necesito a Moame! ¡Así es como se hace!